Noticias relacionadas así es el sofisticado vestido de novia de Sisca Pereyó en su boda con Rafa Nadal habla a la decoradora de la boda de Rafa Nadal. Querían una ceremonia sencilla y elegante. Así ha sido la emotiva boda del torero Paco Ureña y Elena González en Albacete. Este miércoles se hizo público que José Bono, junior, 35 años, hijo del exministro de Defensa José Bono, 68, y su pareja, Aitor Gómez, 24, han decidido contraer matrimonio en Toledo en junio de 2020. El nuevo miembro de la familia Bono es un joven licenciado en periodismo que abandonó el mundo de la comunicación para adentrarse en el exclusivo sector de las joyas. Gómez y Bono fundaron hace menos de un año la empresa Bonay, mezcla del apellido de José y del nombre de Aitor, especializada en crear piezas de bisutería con calidad en los materiales, diseños originales y actuales, todo ello conjugado con elegancia y sofisticación, y de forma online, ver. Esta publicación en Instagram Mediterranean Live fue una publicación compartida por Aitor Gómez, arroba Aitor, el 8 de agosto de 2019 a las 12 y 41 del mediodía PDT, la firma Bonay nació de la mano de Aitor Gómez, un joven emprendedor que decidió cambiar el mundo del periodismo por la joyería. Su gran sensibilidad por lo artístico y su buena relación con el universo femenino le impulsaron a crear esta firma que persigue establecer a la mujer en el centro del todo, explican en la página web de la firma. En el poco tiempo que lleva en funcionamiento, la empresa Bonay ya puede presumir de tener un gran éxito, y es que influencers de la talla de Paula Ordobás o las hermanas Bono ya han lucido sus creaciones. En concreto, Amelia, 38, escogió unos pendientes de su colección para asistir al 40 cumpleaños de su marido, Manuel Martos, ver esta publicación en Instagram ayer lo dimos todo en el fiestón de 40 cumpleaños de arroba Manuel Martos 7 8 gracias arroba Fernando Claro, sur por el vestidazo colisión. En su página web tiene a la venta pendientes con precios que van desde los 10 hasta los 55 euros, collares desde 15 hasta 35 euros y 4 modelos de pulseras que rondan los 30 euros antes de aventurarse en el mundo de la joyería. Aitor trabajó durante un breve periodo de tiempo como periodista en la agencia de noticias Europa Press, de donde pasó a la consultora CREAP, a un paso del ESI, Quiero José Bono Jr. y Aitor Gómez contraerán matrimonio en junio de que viene, en una emotiva ceremonia que tendrá lugar en el ayuntamiento de Toledo, ciudad en la que se ha criado y a la que guarda un cariño especial. El hijo de José Bono ha optado por celebrar un enlace discreto, ya ni a él ni a sus hermanos les ha gustado nunca estar en el centro del foco mediático. Los casará Milagros Tolón, alcaldesa del PSOE, y tras la ceremonia en el ayuntamiento los felices novios se encontrarán con el resto de los invitados en el Palacio de Galeana, situado a orillas del Tajo. Se trata de una antigua almunia, Palacio de Recreo, que fue construida en el siglo XI por el rey Almamuni que hace años fue reformado en su totalidad para poder alojar multitud de eventos. El inmueble dispone de varias estancias perfectas para que José Bono Jr. Celebre su boda con la elegancia propia de un lugar con historia pero sin perder la privacidad que tanto ansía el hijo del exministro de Defensa. José es el tercer hijo del matrimonio formado por José Bono y Ana Rodríguez, 61, que se separó en el año 2010 tras casi 30 años juntos, aunque siguen manteniendo una gran amistad. La mayor es Amelia, esposa de Manuel Martos, hijo de Rafael y Natalia Figueroa, y la mediana es Ana. Más información, José Bono Jr. Se casa con Aitor Gómez tras cuatro años de relación.